De regreso a Tultepec, asegura el gobernador del Estado de México que apoyarán a las familias afectadas por la explosión justamente en Tultepec. Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela Militar de Ingenieros, Alfredo del Mazo, el gobernador lamentó las pérdidas en el municipio y reconoció a quienes participaron en el rescate de los heridos. Enrique Peña Nieto informó sobre las acciones que van a tomar para evitar más incidentes. Expreso nuevamente mis condolencias a los familiares de los fallecidos y a los familiares de los heridos, les aseguro que estaremos con ustedes en todo momento. Y para ese propósito he dado indicaciones a la Secretaría de Gobernación, contar con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y de las autoridades locales del Estado de México para realmente emprender todo un plan de acción que permita evitar hacia el futuro que hechos como este, que han ocurrido ya en varias ocasiones en este municipio de Tultepec, se vuelvan a repetir. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.